A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en el barco de la mediocridad Te vi llegar en el brazo de un amigo cuando entraste al bar Y te caíste al piso, me tiras el HIV, me tiras el sifón Y estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tus encías sin sentir y llevar Chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí Tus amigas escaparon de ti A mí me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en el barco de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Veníste a mí, como se ve mi copa, me sonríe así Nada es en tu detencia, no sabía qué hacer Te traté de besar, me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en el barco de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en la noche de la mediocridad Muchísimas gracias a la poca norteña por la invitación Que le bonito ¡Agua! Paz de norteña, conjunto de la duración, ánimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!